Los sindicatos policiales de Florida y Michigan han decidido respaldar formalmente la candidatura de Donald Trump a la presidencia en las próximas elecciones de noviembre. Este apoyo llega en un momento en que las tasas de homicidios y robos en comercios minoristas están en aumento en varias grandes ciudades del país, a pesar de que las estadísticas del FBI muestran una disminución general en la criminalidad. John Kasselian, presidente de la Asociación Benevolente de la Policía de Florida, el sindicato policial más grande del estado, expresó en una carta, no es ningún secreto que en los últimos cuatro años bajo la administración actual, Estados Unidos ha retrocedido. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley están dejando sus trabajos en cantidades récord en todo el país. La delincuencia está aumentando en nuestras principales ciudades y más de 8 millones de migrantes han ingresado a este país, lo que supone una presión pesada e insostenible sobre la capacidad de los municipios locales para mantener efectivamente la seguridad pública. La trágica muerte del agente Jonathan Diller, de 31 años y padre de un bebé durante una revisión de rutina en Queens, Nueva York, puso de perspectiva los peligros que enfrentan los policías en su labor diaria. Durante el velatorio de Diller al que asistió Donald Trump, el exmandatario afirmó, la policía es la mejor gente que tenemos, no hay nadie como ellos y esto no debería pasar nunca. Por su parte, la Asociación de Agentes de Policía de Michigan también brindó su apoyo a Trump en un evento en Grand Rapids. En un comunicado declararon, en nombre de las 12.000 personas encargadas de hacer cumplir la ley a las que representa la Asociación de Agentes de Policía de Michigan, queremos que acepte nuestro apoyo para presidente de Estados Unidos. Los respaldos de estos sindicatos policiales se basan en el firme apoyo de Trump a las fuerzas del orden durante el movimiento para desfinanciar a la policía y su compromiso con una agenda de ley y orden. Ante las crecientes tasas de criminalidad y la presión migratoria, estos grupos consideran que Trump es la persona adecuada para manejar la crisis que enfrenta el país y proteger a las comunidades estadounidenses.